En Chaipes, en el distrito de Pueblo Nuevo, en Ica, hay una historia que muy pocos conocen. Se vive en la época de Navidad y Bajada de Reyes. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos. La más emblemática es la danza de los negritos.